Uy, saludar, a ver quién se conectó, Rivera, a ver quién por acá, Andrés Ruba, saludos caballero, Okuma, Sklein, Sortek, buenas buenas, Dado Producciones, Matthew, ¿cómo vas? ¿Cómo van todos? El Okuma, ¿cómo vas? Ahí se dividen este fin de semana que pasó, sudo bueno en la fiesta ya en Villavicencio, el lanzamiento del Black and White. Nicolás, saludos, saludar, John Stick, ¿cómo van todos? Saludos, a ver qué por acá, Ana Gutiérrez, un saludo. A ver, que se vayan conectando, vamos a poner algo de musiquita, vamos a abrir Beatport. Cuando lleguemos a 40 empezamos a hablar, ¿cuál es la número uno de Beatport en este momento? Un saludo, a la gente de Tudou, se acaba de conectar. Desde Neiva, un saludo a la gente de Neiva. Café del Mar, Remis de Tec O' As. Clásico. Hola, hola a todos, DJ Bades, un saludo. ¿Cómo van? Bueno, vamos a empezar a hablar de un tema que me lo han pedido mucho en las redes. Sobre todo los DJs que están incursionando en la escena. Es un tema que tiene muchas maneras de hablar, tiene muchas maneras de hacerlo, tiene muchas maneras de llegar a lograr una promoción, estar en una fiesta. Tiene muchas cosas, muchas ramas en las que el DJ se puede enfocar. Les pido disculpas por no haber estado ayer en el en vivo. Algo de fiebre, una semana muy dura. Creo que se me bajaron las defensas y aquí estamos un poquito mejor. Pero estamos con toda la moral de cada semana poder estar con ustedes, compartir, hablar un poquito, resolver dudas, lo de siempre. También quiero traerles el en vivo de Master y Mezcla con Chris. Más dinámico para que le demos un poquito de rotación a este tema. Les gustó mucho el en vivo, me lo hicieron saber por las redes, sobre el en vivo pasado, que fue sobre tonalidades, con las unidades. Los tengo, ya los tengo todos en una USB. Los voy a poner a cargar esta semana al canal de YouTube para que lo puedan volver a ver, lo compartan y cada vez seamos más aquí conectados hablando y mirando temas de la música electrónica en Colombia. Entonces vamos a hablar ya de lo que es la promoción de un artista. Entonces es un tema que está muy, muy... Tienen muchas dudas los DJs de hoy en día porque me preguntan que cómo hice, pues cómo hice yo para estar donde estoy sin estar en ningún lado. Porque yo pienso que apenas estamos empezando, estamos caminando. Son varios años de trayectoria, pero yo siento que es mucho del mundo que falta por recorrer. Todavía el país tiene mucho campo, tiene muchas escenas y para la parte de Colombia está todo el mundo. Entonces apenas estamos comenzando. El mismo Víctor lo decía a sus 41 años que apenas está empezando. Entonces me preguntan que cómo he hecho para estar ahí presente en la escena, para salir, para viajar, cuál ha sido mi metodología de trabajo, cómo he logrado visitar tantas ciudades, he salido del país. Entonces les voy a contar pues mis experiencias y más o menos como los errores que he cometido para que no los cometan y se enfoquen más en lo que se debe hacer para que el nombre de tu marca, tu producto, se vea más en las redes sociales, se vea más en las fiestas, suene más en la escena de música electrónica que tiene nuestro país. Entonces, pues para nadie es un secreto que la primera herramienta que tenemos que usar los artistas son las redes sociales. Eso es algo que todo está muy establecido. Pues hay muchas, pero hay dos que demandan y son muy usadas por la escena y el mundo, que son Instagram y Facebook. Entonces está claro que hacer un buen manejo de Instagram, un buen manejo de tu página de Facebook, pero no de tu Facebook como tal, no, una página, un fanpage creado para que tenga seguidores, para que se enteren de tus fechas, para que se linkee ese fanpage con el SoundCloud, para que se linkee con el Spotify, para que se linkee con muchas plataformas que le dan un buen uso a tu página de Facebook. Como les decía, no es su perfil, no, crear una página como tal para que la publiquen y la tengan ahí al tanto, estén publicando sus fotos, sus flyers, sus sets, sus producciones. Entonces, esas son como las que más o menos ya sabemos que son las redes sociales. ¿Cómo se usan? Cada artista le da un manejo y le da como su enfoque a las redes sociales. El Instagram es algo muy personal, pero a la gente le gusta estar ahí viendo lo que tú haces, cómo vives, cómo está tu entorno, aparte de lo que es ser el artista. Entonces, las redes sociales se pueden manejar de una manera muy personal, mostrando lo que haces en tu cotidianidad, en tu casa, lo que comes, o la parte más artística, como lo hacen otros, que son más de mostrar sus fiestas, su estudio, sus producciones. Entonces, están las dos maneras. Lo mismo se puede hacer en Facebook, más personal y más laboral, por así decirlo. Pueden funcionar, hay artistas que les funciona a ser ellos mismos, la persona como tal, mostrar en su casa, hablando con su familia, o escuchando música, salir a comer. No sé, a cada uno le va funcionando su metodología. Lo importante es encontrar como lo que más le gusta a los que te están siguiendo. Si les gusta más es ver tu lado humano o tu lado laboral y explotarlo. Eso es algo que les quiero comentar. Cuando encuentras qué es lo que les gusta a las personas que te siguen, pues a las personas, tus fans, eso te ha dado camino a hacer como una pequeña estrategia de mercadeo para que tus redes sociales sean más interesantes. Entonces, eso es algo que lo quiero, que lo tengan muy en cuenta a los que están interesados en el tema. mucha gente se puede conectar hoy y ver que el tema es algo más de artistas y es más centrado en eso. Entonces, a los que los quieran escuchar, los invito a que se queden, pero a los que sí están interesados en el tema de cómo mover sus redes sociales, cómo tratar de demostrarse al público a la escena colombiana para que su nombre empiece a sonar más, ahí los invito a que se queden. porque es un tema muy personal y es un tema de un enfoque para el que quiere trabajar en esto. Entonces, como les decía, las redes sociales, aparte de todo, son gratis. Entonces, podemos trabajarlas, podemos publicar, podemos pagar promoción en ellas para que tus publicaciones lleguen a más gente. Lo tiene Instagram, lo tiene Facebook. Entonces, algo que yo hago, ¿se acuerda que les habían enseñado lo de usar la e-card, que es la tarjeta de crédito prepago de Bancolombia? Yo la tengo linkeada con mis redes sociales, las tengo con SoundCloud, las tengo con Facebook e Instagram. Y a mis publicaciones, algunas que hago en mis redes sociales, les pago promoción. Eso para nadie es un secreto y eso es algo que te ayuda bastante a que tu publicación sea un set, sea una producción, sea una fiesta, un flyer, llegue a más gente. Eso se logra con una segmentación y algo de trabajo de redes. Es algo complejo, no mucho, pero es algo que cada artista tiene que mirar. Cómo segmentar y a quién publicarle las, pues, a quién dirigir las publicaciones, a la edad, a lo que estudian, hashtag, palabras claves. Eso tiene mucho. Es un rollo muy bueno y ahí les dejo para que lo miren. ¿Qué es? ¿Cómo es pagar una promoción en tus redes sociales? Eso es un secreto que, pues, muchos no lo conocen, otros ya saben que está ahí. Sirve, sirve, no está mal usarlo, porque eso hace que tu marca llegue a mucha más gente. Entonces, eso es como el tema básico de las redes sociales. Si tienen alguna pregunta de las redes sociales, la van haciendo y yo les voy aquí hablando de otros temas. Hay otra manera que la hacen como los artistas que son, que tienen las cosas más organizadas, de una manera más profesional y tienen dinero para invertir en su carrera, porque, créanme, que esto requiere inversión y tiempo. No es simplemente hacer un set y subirlo a tu SoundCloud y esperar a que David, saludos, a esperar a que la gente te escuche. Lo puedes hacer, pero se va a demorar más. Creo que es una manera, pues, invertir en tu carrera es algo que te va a ayudar a acelerar el proceso de que tu marca esté posicionada en la escena electrónica. Entonces, voy a hablar de algo que muchos de pronto no saben, pero es un tema que está ahí y que algunos lo hemos usado porque yo lo he usado. Se llama el PR. Es algo que hace poco conocí, bueno, hace poco no, hace como cuatro años. Es una persona encargada que tú le pagas, que se mueve muy bien en los medios. ¿En qué medios? Hablamos de la radio, la televisión, la revista, los blogs. ¿Qué hablas es de débito? Sí, la tarjeta que hablo es de débito. Y la I-Card que uno saca la convierte en crédito, es una tarjeta de crédito prepagada. Para que lo sepas, se llama I-Card y está en los servicios de Bancolombia y en la sucursal virtual lo puedes ver. Entonces, les hablaba de la PR, es una persona encargada de moverse muy bien en los medios. Tiene muy buenos contactos y puede hacerte, pues, te puede sacar notas en un periódico, en una revista, entrevistas en televisión. Entonces, eso es un tema que es complicado porque son pocos los que uno conoce en el medio, pero ahí están. No solo de la música electrónica, sino que también mueven artistas de urbanos, artistas de pop. En Colombia hay muy buenos PR y son personas que se mueven demasiado bien en la escena, tienen muy buenos contactos. Conocí el PR de J Balvin una vez en Bogotá, conocí el PR de Silvestre Van Gogh. Entonces, hay gente que es muy poderosa en el medio y que con ir a hablar, mostrar tu producto, mostrar tu carrera, tus logros, es capaz de sacarte una entrevista en televisión, una entrevista en radio. Por ejemplo, tuve la oportunidad de hablar hace ya como año y medio con Tito Puchetti en una entrevista. Son cosas que logran ese tipo de personas que se mueven en el medio y sí, requiere inversión. Entonces, eso es una manera de hacerlo más profesional. Sí, requiere plata, requiere tiempo, como les había dicho, pero es algo muy efectivo. Entonces, para los que quieren hacer esto de una manera diferente y lograr un escalón en serio en la música y estar más arriba, los invito a que busquen un poquito más sobre ese tema, sobre los PR en Colombia. ¿Cómo los contacta uno de ellos? ¿Cómo los contacta uno de ellos? La mejor manera es buscar apoyo en las redes sociales y en Google investigando. O si tienes algún contacto de alguna persona que haya trabajado en un medio de televisión, de radio, es complicado, no es tan fácil uno decir buscar PR y aparecen. Pero sí, hay muchos por ahí que simplemente lo tienen en sus redes sociales y se pueden buscar. La manera en que nosotros conseguimos el PR con el que nosotros trabajamos fue por medio de un contacto con una agencia que yo firmé hace mucho tiempo. Yo les voy a hablar de mi experiencia propia. No les puedo hablar de algo más porque no sé, fue algo que me tocó vivir y que tengo ahí presente. Entonces, no, yo no salí a buscarlo. Se dieron las cosas, se presentaron y he conocido a varios aparte, pues después de esa, de esa, de esa vez que me pasó. Cuando siento que tenga un buen producto, una buena canción, o algo, lo uso para que mis, mis, mis producciones se vean más en las redes sociales, en los blogs, en revistas. Entonces, es como buscar el momento en el cual hacerlo. No es para hacerlo sobre toda tu música porque en la música electrónica hacemos mucha música, nos centramos en producir mucho y a veces no todo como que merece la pena de tanta inversión porque sí, es costoso. entonces, hay que elegir, hay que elegir el momento en el que lo debas hacer en tu carrera. Entonces, esa es como la parte más profesional. ¿Y en pesos más o menos qué te costó? Bueno, lo voy a decir, el Pibar nos costó a nosotros un trabajo de dos meses por el valor de tres millones de pesos. se lograron en el periódico, pues en el tiempo, en varias emisoras, fuimos a Minabogotá. Es que eso es relativo. Hay Pibars que pueden cobrar cinco, diez millones de pesos como los he visto. Hay otros que simplemente con un buen contacto y creen en tu proyecto te pueden decir no, vamos a hacerlo económicamente uno, dos, tres millones de pesos. Eso es relativo, pero es algo que merece inversión. O sea, es plata que hay que sacar de tu bolsillo y a veces hasta pagar tiquetes, hacer muchas cosas. Pero, así lo hacen los artistas urbanos. Los he visto, los he visto trabajar así y han logrado mucho. Suenan en las emisoras, hacen muchas cosas. Comparar las dos carreras se puede ver, sí, se puede comparar porque a la hora de la verdad es ser artista. Entonces, ese es el tema que les quería hablar de artistas porque hay otros que simplemente quieren ser DJs. Son dos cosas completamente diferentes. Ser DJ simplemente es la persona que va y toca a una discoteca, toca a un privado, toca en un club, toca en un pool party, no sé, lo que quieran. Pero un artista no es solo eso, un artista demanda muchas otras cosas. Entonces, la promoción que tiene que tener un artista va ligada a lo que les dije. Pero la promoción que tiene que tener un DJ para salir en la escena colombiana va más enfocada en las redes sociales. Eso es un tema que se ha visto que con un simple video que se haga viral de voz tocando o diciendo algo te puede llegar a subir en la escena y simplemente salirte fechas por un video en Instagram, un video en Facebook, un video rotado en WhatsApp. Entonces, en Colombia pienso yo que a veces ser famoso es muy fácil, pero ser famoso no quiere decir que seas exitoso. Eso es algo que yo tengo en la cabeza y que siempre lo he hablado con mis colegas. La fama es efímera. A veces puede ser famoso por ser malo, por ser bueno, por ser una persona que comete errores o una persona que hace las cosas bien. Pero eso no está ligado a que seas exitoso, que igual sostengas una carrera mucho tiempo y que vendas fechas y que sigas ahí sonando. Porque subir es muy fácil, amigos, pero sostenerse es lo difícil. Hay productores y DJs muy buenos que se han sostenido en la escena a través de los años, trabajando, haciendo las cosas como es. Hay otros que simplemente suben, están en un minuto de fama y en cualquier momento se van en picada, la gente se olvida de ellos. Saludar a SLMD. Entonces, quiero que sepan que los que están aquí y los que quieran estar aquí compartiendo este gran sueño, esta gran vida, esta industria tan bonita que tenemos en Colombia, así no lo crean. Esto lleva tiempo, lleva lleva corazón. Entonces, si se van a meterme tan se de lleno, muchachos, esto es para toda la vida. Entonces, aquí no es venir a jugar y subir un set a Zonklo, tomarte unas fotos, diseñar un logo y ya. No, esto es de constancia, de trabajo, de amor por la música más que todo. Pienso yo que esa es la base de esto, el amor a la música, respetar la música, creer en ella y disfrutar cada momento que estés en una cabina. Pensar es en el bien de la industria, pensar en la pista, pensar en divertir a las personas, los que piensan en el faranduleo, en tomarse una foto, en no sé, en todo ese tipo de cosas. Cada quien es libre de hacer lo que quiera en esta vida, pero ese tipo de cosas no le aportan mucho a la cena. Sí los hay y uno se los encuentra por ahí, pero pues cada quien vive la vida a su manera. Yo solo como les digo, les invito a que se motiven a hacer las cosas de una manera diferente, siempre se los he dicho, y hagamos música y tratemos de mejorar cada día más como personas, como artistas, como industria, porque sí, sí se puede, yo estoy seguro que sí se puede. A ver qué dicen por acá, lamentablemente así es, ya no vale y no importa el talento. Sí, suele pasar, suele pasar demasiado los contactos, el amigo que arrastra gente, yo tengo un combo grande que me sigue y por eso me montan en una fiesta. Sí, eso también hay, eso también se ve. Y no solo se ve acá, se ve en todo el mundo, se ve en la industria real, se ve, se ve en clubes demasiado importantes, de eso hay en todos lados. Saludos a todos, a los que se conectan ahí. Así funciona el mundo, pero trata de que te contraten a ti es por lo que eres, por tu música, por lo que vales, no por soy el amigo del amigo del amigo o soy el dueño de la discoteca, no sé, trata es de que te busquen es por tu música, por lo que haces en tarima, por lo que haces sentir a la gente cuando estás tocando. Creo yo que eso es lo mejor que uno puede sentir, que la gente te busque es por tu talento, no por otra cosa. Entonces, el tema de la promoción del artista para ya concluir este tema, ya lo habíamos hablado, requiere inversión, requiere mucho tiempo, se puede hacer de dos maneras, la de simplemente redes sociales y esperar a ver qué pasa o tratar de una manera más profesional, buscar apoyo de artistas que están más arriba, buscar un PR, invertir plata y trabajar en eso. Obviamente, cuando te tiras por el lado más profesional, requiere muchas cosas, requiere estar muy organizado en tus redes sociales, todas tus plataformas de venta, tu Spotify, tu Shazam, tu Bitport, tu SoundCloud, Twitter, Deezer, bueno, todas las que hay que podamos manejar el Facebook, que tengan un banner, que estén organizadas, que todas tengan una línea gráfica, o sea, son cosas que demandan mucho tiempo pero se deben hacer. Obviamente, como ya había dicho, cada DJ y artista se enfoca en pocas redes sociales o en una sola o en todas, eso ya va ligado del gusto de cada persona. Deathmouse es un artista que trabaja mucho la parte de Twitter, hay otros que ya no trabajan SoundCloud, eso ya es gusto personal, entonces, como para que lo tengan ahí en cuenta. A ver, listo, entonces, a ver, ¿quién consideras que es el mejor DJ de Colombia? Laura. ¿Se está pausando? No, estoy con el Wi-Fi. Ah, ¿cómo así? ¿Se está pausando? Respóndame, por favor, ¿se está pausando el en vivo? porque lo tengo con el Wi-Fi, yo creo que es por eso. Ah, bueno, voy a terminar el en vivo, voy a terminar el en vivo y lo voy a poner con mis datos. espero que ya esté bien, espero que ya esté mejor el en vivo, yo creo que hoy el Wi-Fi me traicionó. No, no, yo corté el en vivo, yo corté el en vivo para, para ponerlo con mis datos, estaba como pegado, estaba leyendo, ya está mejor, ¿cierto? Ya se ve mejor, tocó gastar datos, no, tenía puesto el Wi-Fi, no sé qué pasó, de pronto toca reiniciar el router, pero de aquí a que reinicie, mejor lo pongo con mis datos. ya está bien, tocó gastar, listo, ya está bien, bueno, entonces, para concluir el tema de promoción, hablábamos de las dos maneras que hay, me hicieron una pregunta ahora, que cuál era, para mí, cuál era el mejor DJ de Colombia, pero creo que la persona se desconectó, sí, creo que la persona se desconectó, si se conecta de nuevo la Laura, era la que se llamaba, la que hizo la pregunta, la respondemos, de resto no, bueno, entonces, para concluir, para ya pasar a la segunda parte del envío, que es el otro tema, que son las herramientas de trabajo de un DJ, parece básico, pero, a veces se le olvida a algunas personas, cuáles son, y también, lo quería como hacer, era para, responder ciertas, ciertas inquietudes que me han, que me han dicho, a la hora de, de tocar, y las personas me preguntan, pues las herramientas de un DJ son sencillas, eso ya va en tu gusto a la hora de tocar, busquen a Laura, busquen a Laura, ahí se las dejo, busquen a Laura, pues las USBs, o tu disco duro, donde tienes la música, también puede ser una microSD, porque pues las unidades lo usan, yo no lo uso, porque una vez lo usé, y dejé la microSD conectada en la unidad, y adiós música, se perdió, entonces yo uso USBs, sencillo, también pues, tus audífonos, que son como, la parte más importante, a la hora de tocar, después de la música, y, pues si el DJ toca, con, pues en digital, pues tu laptop, tus cables, y todo tu, tu, tu sistema para tocar, si, si trabajas con, con Serato, bueno, en fin, que eso más adelante, lo vamos a hablar, voy a traer, ya les había comentado, que voy a traer un invitado, saludos a todos, para mostrarle todo el tema, de tocar en digital, pero, porque les quería hablar de esto, porque hay algo, muy, 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 como, ahí, como, pues no charro, pero pues a veces me da risa, es que, me preguntan, cuál es, el mejor audífono, cuál es la mejor marca, cuáles son las mejores USBs, saludar a los que se conectan, que, que, porque yo uso estos audífonos, entonces, estos son los mejores, que, que porque esta USB, la usó Steve Angelo, en una fiesta, entonces, esa tiene que ser la mejor, cosas así, y, pues, simplemente les quiero decir, muchachos, que eso es un tema, de gusto personal, pienso yo que, el tema de los audífonos, es algo que va ligado al gusto, a tu oído, a tu, a tu manera de trabajar, hay marcas muy buenas, que se enfocan en los bajos, hay otras que se enfocan en los brillos, hay otras que se enfocan en un sonido más plano, hay otras marcas de audífonos, que simplemente son es bonitos, o llamativos, hay otros que son, para nada llamativos, pero, tienen una calidad de sonido muy buena, entonces, la compra de unos audífonos, si es algo delicado, pienso yo, y, yo he pasado por muchas marcas, he estado con muchas marcas, de audífonos, he probado, Sony, he probado, Sennheiser, he probado, Tecnis, he probado, Bimoda, he probado, Pioneer, eh, se me escapa, no, ya, yo creo que hasta ahí, he probado Sony 700, Sony 500, eh, he probado Bimoda, ya lo había dicho, pero quería la especificación, no recuerdo cuáles son, en estos momentos, estoy con unos, Beats, eh, Mixer, la edición de David Biggetta, que me parecen muy buenos, tienen mucho bajo, pero son muy buenos, antes estaba con los Sennheiser, pero mi perro se los comió, no me han llegado los repuestos, y los voy a arreglar, y los quiero organizar, porque simplemente se le comieron ciertas almohadillas, entonces, eh, me gustan más los, los Tecnis, porque, eh, los Sennheiser, porque son muy planos, no afectan tanto el oído, si, los Sony a mi me gustaron mucho, aquí leyendo a Daniel, yo tuve los 700, y me parecieron, una cosa de locos, los decoré, eso, jugué con ellos, pero ya después, me gustó mucho, eh, los avífonos negros, y me pasé a los Sony 500, y, me funcionaron de, de maravilla, hasta que, se los presté a mi mujer, y me los quemó, no sé cómo lo hizo, pero los quemó, creo que fue un corto en el mixer, me pasó, se me quemaron también unos, unos beats, en, en, en Villavicencio, toqué el mixer, y me cogió la luz, y, tenía los avífonos puestos, y se me quemó, se me quemaron, sí, el tema de las almohadillas también, por eso, recomiendo yo, personalmente, los Sennheiser, y los, ay, 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 es una marca que no conocen muchos, pero, ahí, ahí, por ahí la van a buscar, ay, 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 son audífonos, que se les cambia a todas las partes, puedes cambiar desde la almohadilla, desde, la diadema, el cable, entonces, me gusta mucho por eso, porque, eh, los puedes estar renovando, en el eje cafetero, solamente pueden colaborar, y, vía online, son las maneras en que, se compran como los, los, las cosas para los audífonos, lo mismo, el Pioneer para los mil, me gustaron los mil, también tuve los dos mil, pero, todo el tema de almohadillas, es online, y, para algunos audífonos, es muy complicado, yo he buscado, he tratado, y, eso resulta mejor a veces, comprarse otros, saludar a todos los que se conectan, el 28 nos vemos con toda en Pereira, sí, los quiero invitar a todos los que están acá conectados de Pereira, y el eje cafetero, vamos a celebrar mi cumpleaños, vamos a presentar, en la discoteca Hum, a, a Diecera de Medellín, a Mac Negrón, a Alejo Córdoba, de la agencia Tudow, y a SLMD, también de la agencia, iré a donde era, o debo sacar el rato, sí, te lo recomiendo, saludos a Joan Dreser, bendiciones a todos los que se están conectando, sí, por, es más, aquí lo que dice el IVAN para relación precio, calidad de audio, y comodidad, para mí los mejores son los Sennheiser, por ejemplo Martin Track, un colega de Cali, él usa los I.I.I. y dice que es lo mismo, pero es otra marca y también suena muy bien, DJ Mara también, un saludo a Mara, también usa los I.I.I., me parecen muy buenos audífonos. ¿Dónde compraste los repuestos de los Sennheiser? Vía online, por Ebay, acá en Medellín es duro conseguir la diadema como tal, las espumas sí se consiguen más fácil, pero la diadema no, entonces me tocó por internet. Pues la verdad, Amazon y Bedi son las dos de confianza que siempre he usado. Bueno, no se conectó nunca a Laura, Sennheiser también los utiliza, sí, en estos días vi a Sennheiser en un aeropuerto en Pereira y sí, también los estaba usando ahí en el aeropuerto. No apareció Laura, entonces no les puedo responder la pregunta de quién para mí es el mejor DJ de Colombia. ¿Mero calor? No, normal, sino que tengo como fiebre. Entonces, a ver, ¿de qué quedamos pendientes? Les debo los dos en vivos, el de Mezcle y Master, acá en el estudio, y el de Tocar en Digital. El próximo creo que va a ser, ah bueno, y hay otra cosa que, hay otra cosa que les quería hablar y era un tema que me ha llegado mucho. Diferencia de géneros, cómo diferenciar los géneros musicales, lo estoy preparando porque es algo que tiene mucho tiempo, tiene mucho detallito y quiero hablar con fundamentos, quiero que sea claro porque se puede llegar a chocar mucho, créanlo, acá en el estudio hemos tenido controversias y peleas hablando de los géneros, entonces eso es algo que quiero traer bien organizado. Sí, claro, cada quien tiene su gusto personal de pensar quién es un buen DJ, quién es el mejor, y el mejor se puede ver es por su energía, por su música, por lo que transmite, o por sus producciones, no sé, yo ese tema lo tengo muy claro, yo sé quién es para mí el número uno, y así tiene que ser, entonces, eso ya va a dar gusto personal. Saludos a la gente de Argentina, qué bueno por acá, que se conecten, a Ramón, un saludo. A los que se acabaron de conectar, les hablaba, pues a los que ya están conectados, que el tema pues era lo de la promoción de un artista, ya lo toqué, ya lo expliqué, hablábamos de que las redes sociales, hay un pequeño resumen a los que se conectaron, las redes sociales es más para los DJs y también se sirve demasiado, y la parte más profesional de un artista es manejarla con un PR, pagar promoción, para que te metan en televisión, blogs, revistas, periódico, radio, todo ese cuento. Entonces, Steve, para vos quién es el mejor? El tema de los géneros musicales, sí, lo estoy preparando. Qué buen trabajo, ojalá la escena creciera en Colombia, los DJs pioneros son los responsables sin dar los pasos, ojalá. Eso estamos haciendo, eso estamos haciendo, estamos tratando de construir una nueva escena con la gente que está saliendo, los artistas que están saliendo a flote aquí en la escena. Sí, tenemos que pinchar algún día en Argentina, claro, con mucho gusto sería estar por esos lados, y qué bueno sería. ¿Qué tal el público de Pereira? De lo mejor que hay, de lo mejor que hay, un público muy agradecido, una escena que se está construyendo. Ah, bueno, y otra cosa que les quería decir, que me han preguntado que... ¿Qué por qué? O sea, ¿Cómo fue que yo salí adelante en la escena y qué hice para estar ahí sonando? Y bueno, pues lo primero que yo hice es constancia. Cada mes me gustaba sacar un set y le ponía el nombre del mes, simplemente. Y trataba de regalar CDs y los movía por todas las fiestas que yo iba, se los regalaba a mis amigos, a la gente que no conocía. Es una manera que algunos lo han hecho y algunos lo hacen aún, y es efectiva. Regalar CDs con tus sets, con tus producciones. Yopal, Yopal también, la gente es impresionante. Un aplauso a la gente de Yopal. Me gusta mucho visitarlos. Entonces, es una buena manera, ya no lo hacen tanto, pero lo siguen haciendo. Regalar CDs. Y, pues, creo que muchos de nuestra época, eso suena como viejo, pero sí, muchos de nuestra época, contamos con la suerte de que antes no había tantos DJs. Éramos menos los que estábamos ahí intentando salir. Por ejemplo, en mi época, se salía mucho con las producciones. Ya habían sellos en Colombia que demandaban que el artista hiciera música. Uno era el sello de Mario Ochoa, sellos de Steven Kass, sellos de Daniel Kass, sellos de José M. Itacomán, o de José M. y vos salías haciendo música. Eso también te ha dado la segunda plataforma, aparte de regalar tus CDs, era pensando música en los sellos. Esa es la manera como la que se debía hacer. Por ejemplo, les quiero dar una persona que admiro y me gusta mucho su trabajo, el señor Fronter. En Cali fue surgiendo eso con sus producciones, prensando en sellos de artistas muy grandes y hoy en día es uno de los mejores exponentes del tech house en Colombia y en el mundo. Su música la tocan en todos los festivales, la toca Carl Cox, la toca Rafa Barbios, la toca... la toca... todo el mundo. Entonces, eso es otra manera que... que quiero que se metan, la pensar en sellos. Mira, aquí alguien en Argentina nos dice que regala si es con su material. Esa es una manera muy importante, se lo juro, eso va a ayudar. Daniel Kass, Blacktron, ¿qué es de ellos hoy en día? Daniel Kass, eh... tengo entendido que es uno de los distribuidores más grandes de Latinoamérica de sellos de Bitport. Tiene como 200 sellos y se dedicó a eso, a ser una distribuidora. Y Blacktron, Blacktron, ese cambió el nombre, hoy en día se llama Ciclo. Es más, aquí Dado nos dice, Dado Producciones es una empresa que no solo tiene la parte de montajes, alquiler de sonido, todo eso, no. También, eh... tiene una empresa que se llama CD Projekt y todos mis CDs, todos los de Debilit, todos los de nuestra... nuestro sello, Angélica, Realer, todos los de los sacamos con Dado Producciones. Él tiene muy buenos precios según la cantidad, promoción, ahí lo estoy haciendo gratis. Mentira, Dado Producciones, la próxima lo vamos a molestar, nos va a prestar el Mixer Sony también, que lo vamos a traer en la parte de tocar en digital, lo vamos a mirar. Caja de efectos también la vamos a traer por acá, para que la miremos todos, los que no la conocen, la RMX1000. hay varias cositas que estoy programando, estoy dando prioridad a las cosas porque hay temas que los piden mucho en las redes sociales, sobre todo el tema de los géneros musicales. Si el próximo no es el de los géneros musicales, voy a tratar de traer el de tocar en digital y a traer un invitado. De pronto no lo hago acá en mi estudio, sino que voy a otro sitio y lo hago un poco más, más, más avanzado. Entonces, no siendo más, ya son 40 minutos, espero que les haya gustado los que estuvieron ahí conectados, qué pena, porque se cayó el Wi-Fi, me hizo una mala jugada, estamos con mis datos, voy a publicar los dos en vivos, para que la gente los vea y conecte las ideas de lo que hablamos el día de hoy. Muchas gracias a todos los que se conectan cada semana, es un placer estar con ustedes, hablar, sobre todo preparar un tema para que estemos aquí y pasemos un buen rato. Vamos a responder unas que otras preguntas y lo dejamos para la próxima. ¿Con cuánta antelación llegas a un evento? Eso me parece a mí algo muy importante. ¿Por qué no sacas sets en SoundCloud? Claro que saco set en SoundCloud. En estos momentos, el último que saqué fue el Welcome to Board, el número 9. Ya esta semana les traigo el Sunshine 7 y ahí vamos. Si no que no me gusta sacar muchos, yo los saco, dejo que los sets suenen. Me gusta que la gente escuche música, pero me gusta más mostrar las producciones. por acá hay una pregunta que me han hecho, ¿con cuánta antelación llegas a un evento? Me gusta mucho llegar una hora antes. Me parece que con eso tengo tiempo suficiente para analizar cómo va la fiesta, cómo va, qué quiere el público, si el DJ que está tocando está haciendo las cosas bien o digamos no está logrando el objetivo que quiere la gente. Entonces, me gusta analizar con una hora antes, mirar la respuesta que han tenido a la música que ha tocado el DJ y con eso tengo. Me gusta llegar una hora antes. También les cuento que a veces he llegado tarde y me monto a tocar y soy humano y a veces me monto como no es, con la selección de tracks que no es y cometo el error, pero a la tercera canción trato de ya cogerla y voltearla la tajada como dicen por ahí. El Welcome Award es de Tech House, ¿cierto? Bueno, el último Welcome Award tiene más House y Tech House, sí, sí, pero el set termina en Progressive. El Buenaví, el Sunshine lo quiero hacer más House y Deep House, es la línea del set, aunque en esta edición les tengo un poquito de Apro House, un Apro muy bueno, muy vocal sudo para que lo lo tengan ahí pendiente. La verdad, el Welcome Award se está convirtiendo en la música que estoy tocando hoy en día, muy y es que como les explico, la música que yo toco en club es más Work on a Board, pero lo que yo toco en un sitio como Be Living, una terraza, es más House y Tech House, hasta Deep, pero algo más percusivo, no sé, el ambiente de terraza demanda una música diferente. Es más, los quiero invitar este sábado a mi cumpleaños en Be Living, vamos a presentar a SLMD, Gemani Sales, a SORTEC, estaba por acá conectado ahora, a todos mis amigos, los quiero invitar, a todos los que quieran que me acompañen a la celebración de mi cumpleaños y terminamos la noche en Enigma, a rematar la fiesta como se debe. Entonces, los que hay la invitación para que me acompañen, voy a estar en Pereira el 28 y en Bogotá el 21 en Ámbar. Pronto sale el flyer, así que pendientes a la gente también de Bogotá para que me acompañen a la celebración de mi cumpleaños, para que lo agenden por ahí. ¿Qué generos te gusta tocar más? House, es lo que más me gusta, la gente de Chin Chinam, estuve hace poco por allá saludando y tocando, lo invito en especial a este 28. Entonces, espero que les haya gustado el envío de hoy, preparándome para el próximo, esta semana mucha música, un set, varias producciones pendientes por terminar, va a salir este mes a la venta Buenavida 2.0, así que pendientes de Billy Howe Records, que lo que viene es música, señores, estamos trabajando en proa de eso, también viene mucha música del señor Danny Groove por el sello, así que pendiente, pendiente de los promos que les enviamos, de los que les gusta comprar y apoyar el sello también, muchas gracias a todos, no siendo más, un saludo a todos, bye bye.